Llorando, llorando Recuerdo tu amor, cuando me esperabas en la chocita Con tus besos dulces y abrazos de amor Cuando me esperabas en la chocita Con tus besos dulces y abrazos de amor Ahora que te has ido, ¿quién me dará Esos besos dulces y abrazos de amor? Ahora que te has ido, ¿quién me dará Esos besos dulces y abrazos de amor? Solo llorar puedo esta soledad Tengo abandonada la choza de mi amor Solo llorar puedo esta soledad Tengo abandonada la choza de mi amor Llorando, llorando Llorando, llorando por tu cariño Todas las tardes recuerdo tu amor Llorando, llorando por tu cariño Todas las tardes recuerdo tu amor Cuando me esperabas en la chocita Con tus besos dulces y abrazos de amor Cuando me esperabas en la chocita Con tus besos dulces y abrazos de amor Solo llorar puedo esta soledad Tengo abandonada la choza de mi amor Tengo abandonada la choza de mi amor